La Ova Sin Las veces se ha terminado, cada vez nuestro amor se irá En las secundarias, perdita en la escuela, yo te estoy a amar Con tu cuaternita, en tu figurita, mi amor eres tú En las secundarias, perdita en la escuela, yo te estoy a amar Con tu cuaternita, en tu figurita, mi amor eres tú Más gracias, mi cuaternita La vacina Más gracias, mi cuaternita Las veces se ha terminado, cada vez nuestro amor se irá En las secundarias, perdita en la escuela, yo te estoy a amar Con tu cuaternita, en tu figurita, mi amor eres tú En las secundarias, perdita en la escuela, yo te estoy a amar Con tu cuaternita, en tu figurita, mi amor eres tú En las secundarias, perdita en la escuela, yo te estoy a amar Con tu cuaternita, en tu figurita, mi amor eres tú En las secundarias, perdita en la escuela, yo te estoy a amar Con tu cuaternita, en tu figurita, mi amor eres tú Con tu cuaternita, en tu figurita, mi amor eres tú Gracias por ver el video